¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con información de última hora. Un lamentable accidente en luta a una familia latina al morir atropellado a un niño en Logan Heights. El incidente se produjo en la cuadra 3100 de Boulevard National esta tarde. Al parecer el niño, Santiago Montes, de un año y medio de edad, estaba bajo el cuidado de su abuela en la pequeña tienda que ella administra. En un descuido, el menor salió corriendo del establecimiento rumbo a la calle. Por desgracia, en ese momento pasaba un camión del departamento de agua de la ciudad de San Diego y lo arrolló. Testigos dijeron que el camión circulaba a menos de 25 millas por hora. No iba a exceso de velocidad. Los paramédicos llegaron minutos después del accidente y transportaron al niño al hospital infantil de San Diego. Pero fue demasiado tarde. Poco después se anunció que el menor estaba muerto. Más esta noche a las 11.